11 millones de euros costó la nueva producción de teatro de revista The One Grand Show, que se estrenó en el mítico Teatro Friedrichshund Palace de Berlín, Alemania, y que permanecerá hasta mediados del 2018. El espectáculo cuenta con más de 100 artistas de 26 nacionalidades, entre ellos 60 bailarines, músicos y acróbatas, vestidos bajo el glamour y la exuberancia del diseñador parisino Jean-Paul Grotier. Bernd Smith, el director artístico de Friedrichshund Palace, declaró que no hay una trama lineal. La idea básica es un teatro de revista vacío y abandonado, en el cual se celebra una fiesta underground, donde un participante se pierde en el aura del lugar. The One Grand Show fijó su meta de éxito con 780 mil visitantes que se espera acudan a este nuevo espectáculo. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.